Buenos días, buenos días, poemas desde la naturaleza, hoy van a ser caseros de quehaceres, hacer quehaceres, aquí estoy calentando el agua porque voy a hacer un hervido de judías verdes para cenar, ahora acabo de hacerme el café, café que tomaré ahora en cuanto termine la grabación me tomaré mi café con leche y aquí estoy limpiando las judías verdes y además de las judías verdes tengo preparada la cebolla, la cebolla y tengo preparada la zanahoria, la zanahoria que no es símbolo de, es zanahoria, una zanahoria. Y además de la judía verde, la zanahoria, las cebollas, también tengo la vena, que puede representar las llamaradas libertarias que queman y destruyen toda la maldad y puede representar, y de hecho representa, que son las llamaradas que son las llamaradas que abren el pensamiento, el libre pensamiento, la libertad, llamaradas libertarias de libertad y de libre pensamiento, por la libertad de creación, de expresión y de conciencia, y hay otro elemento que también representa, que es el espíritu que nos va a invadir en toda la grabación. Este espíritu que nos acompaña a través de la luz, puede ser la luz de una vela, la luz solar, y desnuda las nubes espíritu, porque hoy voy a hablar de una santa, una gran mujer, una gran escritora, una gran poeta, una gran poetisa, una gran mística, mística de las letras universales y de las castellanas en particular. Estoy a punto de iniciar la jornada de mis quehaceres Recuerdo a Santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia Católica Cacerolas, freboteos, barrer los suelos de tierra Y mirar hacia el deslumbrante sol Donde el misticismo quiebra la no conciencia He soñado muchísimo en la noche fenecida Cabreos, paseos entre nubes evanescentes Lluvia que escalda la epidermis Posiblemente esté febril No me he tomado la temperatura Tengo que acudir al mercado Pasear por aceras atiborradas de seres humanos Mirar por el bienestar de los que me rodean Escribir versos para transmutarlos en un poema como este Es una realidad onirica Tanteo mi frente Estoy muy cansado Antes de que los quehaceres afloren Y que entre dientes musite una oración Donde el silencio impera Poemas desde la naturaleza Y por qué no Voy a repetir otra vez el poema El agua está hirviendo Y cierro Un momento Y vuelvo a repetir el poema Estoy a punto de iniciar La jornada de mis quehaceres Recuerdo a Santa Teresa de Jesús Doctora de la Iglesia Católica Cacerolas, fregoteos Barrer los suelos de tierra Y mirar hacia el deslumbrante sol Donde el misticismo Tierra La no conciencia He soñado muchísimo en la noche fenecida Cabreos, paseos entre nubes evanescentes Lluvia que escalda epidermis Posiblemente esté febril No me he tomado la temperatura Tengo que acudir al mercado Pasear por aceras atiborradas de seres humanos Mirar por el bienestar De los que me rodean Escribir versos para transmutarlos En un poema como este En una realidad onírica Tanteo mi frente Estoy muy cansado Antes de que los quehaceres afloren Y que entre dientes musite Una oración Donde el silencio impera Creo que el poema La segunda vez Me ha quedado un poquitín mejor Poemas desde la naturaleza Desde la cocina Las caceroladas El cocinar la cena Poemas desde la naturaleza ¡Gracias! ¡Gracias!